uno de los deportes que se ha vuelto muy común en la capital poblana es el running de correr en la mañana sea para el cuidado de la salud o para obtener marcas y luchar a por competir en carreras ya es parte del cotidiano de nuestra ciudad hoy en deporteando con tiago hablaremos de running y para ello tenemos un invitado especial acompáñenme uno de los deportes más baratos para practicar ya que solamente se necesitan unos tenis para correr hay muchísimas ganas a para trotar y mejorar tu calidad de vida puebla se ha convertido en la segunda entidad con más carreras en todo el país en los fines de semana solamente la ciudad de méxico a tiene más eventos de esta índole a cada sábado y domingo en la mañana a los corredores se preparan a para correr 5 10 a 15 y a veces hasta más distancias empezando esto creo que lo principal es dos meses hacer tu entrenamiento y buscar primero una carrera de 5 kilómetros y no exigirte de más porque a veces por la emoción o por la adrenalina de que ves a otra gente más joven o por el ego de que no me ganen podemos llegar a lastimarnos o a tener una consecuencia nacional julio césar el perro morales uno de los corredores más destacados a con experiencia en diferentes países como alemanes eeuu canadá venezuela brasil entre otros habla de su carrera y también nos da consejos para la práctica de este hermoso deporte que a través de los años ya llevo 21 años en esto he dado algunos resultados importantes tanto a nivel nacional como internacional representando a méxico y sobre todo a nuestro puebla y este año yo he visto bueno en últimos tres años que el boom del running se elevó bastante al tener no sé 15 carreras al año ahora tenemos más de 600 50 carreras voy a tratar de buscar de correr un poquito más carreras de 5 y 10 mil metros tratar de desintoxicar un poquito del maratón ya que tuve tres años corriendo maratones entonces si es un poquito de desgaste y ahorita tratamos de recuperarnos bien de la lesión que tenemos en la espalda a echarle ganas el siguiente en 2020 un deporte donde lo importante es cuidar la salud y lo puede practicar desde un niño hasta adultos y también las personas de la tercera edad para cuidar nuestro físico pero también para sentirse muy bien para este 2020 de una vez esto es deporteando con tiago nos vemos el próximo día